Hola de nuevo y bienvenidos. En este tutorial vamos a hablar sobre el layout de Bootstrap. El layout es, digamos, la disposición de las distintas capas en pantalla y su organización para componer un interfaz adecuado. Bootstrap proporciona una serie de utilidades y de clases para realizar esta tarea. En primer lugar accedemos a la página de Bootstrap, en el apartado de documentación, y tenemos aquí una categoría del layout donde habla de todo este tema. En principio nos vamos a centrar en, digamos, dar una visión general, aunque es un sistema, digamos, que tiene muchas posibilidades y bastante potente. En primer lugar hablaremos de contenedores. Los contenedores es, digamos, la unidad de referencia sobre la que vamos a crear nuestro sistema del layout. Entonces tenemos tres tipos de contenedores y que se crean con la clase container. Es decir, si a un div le ponemos clase container, se creará un contenedor. Y, bueno, tenemos tres tipos de nombres de clase que podemos crear tres tipos de contenedores. Entonces un contenedor es una capa donde luego introduciremos en distintos componentes o distintos elementos del layout de nuestro sitio. En primer lugar tenemos el contenedor normal, que es container, que tenemos aquí, y estas son sus características. El contenedor, en principio, tiene una anchura de 100% hasta que llegamos a unos determinados puntos de corte. Estos puntos de corte van a ser una constante en todo Bootstrap, que son los puntos de referencia de tipos de pantallas. Estos son los tamaños que ellos han elegido. Pantallas muy pequeñas serían móviles, pantallas pequeñas, medias, grandes o muy grandes. Los puntos de corte serían siempre con media queries de tipo mínimo. Es decir, esto sigue un patrón de diseño de tipo Mobile First, donde los estilos que han definido ellos son los estilos por defecto, se aplican a pantallas muy pequeñas, móviles. Y a partir de ahí, digamos, a partir de determinadas resoluciones, pues van añadiendo cosas para cambiar el aspecto visual en otro tipo de pantallas. Entonces, un contenedor siempre va a tener un 100% de anchura, hasta que lleguemos a un tamaño de 576 píxeles, que sean pantallas pequeñas, y entonces va a tener una anchura máxima. Esa anchura máxima se va a quedar así hasta que alcancemos el corte de 768. Si alcanzamos el corte de 768, la anchura máxima cambiará a 720. Es decir, digamos que irá creciendo, adaptándose a los tamaños de pantallas, pero nunca ocupará el 100% de pantalla, casi nunca, tendrá siempre un límite máximo, con excepción de pantallas muy pequeñas, que se irá escalando. Entonces, lo podemos ver fácilmente aquí, en nuestro código de ejemplo. Si por ejemplo creamos un contenedor, class container, aquí lo tenemos. Entonces, hemos metido la etiqueta H1 dentro de un contenedor. El contenedor no tiene borde, los estilos por defecto de bootstrap, así que vamos a crearlo nosotros, para ver el aspecto. Aquí lo tenemos. Entonces, como podemos ver, tenemos un tamaño de pantalla pequeño, ahí lo tenemos, y el contenedor se expande al 100%. Me falta un detalle, perdón, no he incluido la librería de bootstrap. Vamos a añadirla. Bootstrap latest. Perdón. Entramos aquí, en get started. Vale, ahora sí lo tenemos. Es que viene aquí una versión antigua. Vale, ahora ya sí. Vale, aquí tenemos el contenedor. Entonces, ahora sí tenemos bootstrap cargado. Ahí lo tenemos. Bien, tenemos contenedor de 100%, hasta que lleguemos al punto de corte de 576 píxeles. Ahí lo tenemos. Y vemos que ha cambiado. Es decir, el contenedor ya no está al 100%, sino que tiene un tamaño máximo. Un tamaño máximo que es constante. Es un tamaño máximo de 540 píxeles. Hasta que lleguemos al siguiente punto de corte, que será 768. Cuando lleguemos a 768, que será aproximadamente ahí, ahí lo tenemos el cambio. Entonces, cambia la anchura máxima a 720. Que permanecerá constante hasta el siguiente punto de corte, etcétera, etcétera. Es decir, este es el comportamiento de un contenedor. Anchura máxima relacionada con el tamaño de pantalla. En función del tipo de pantalla que tengamos, la anchura máxima será mayor o menor. Y en pantallas pequeñas, sí que se expanden dinámicamente al 100%. Bien, también podemos crear un contenedor fluido. El contenedor fluido crea un 100% de anchura para todo tipo de pantallas. Es decir, si queremos un contenedor fluido, veremos ahora que cambiamos aquí el nombre de clase. El contenedor sí que se expande al 100% independientemente del tipo de pantalla. ¿Cuándo usar uno y cuándo otro? Pues depende enteramente del diseño que le queramos dar a nuestro sitio. Por último, tenemos un contenedor de tipo punto de corte. Entonces se comporta como un contenedor, digamos, de tamaño 100% hasta el punto de corte indicado. Por ejemplo, si ponemos container LG tendrá una anchura de 100% hasta el tamaño large, donde se convertirá en un contenedor normal. Si queremos verlo, ponemos aquí container LG. El contenedor LG ahora es 100% todo el rato desde tamaño pequeño hasta el corte de pantalla grande. Es decir, por encima de 992 píxeles. Entonces llegamos aquí a 800 y pico, 900... Ahí está el corte. Entonces vemos que cuando llegamos al corte de 992 el tamaño ya se queda fijo al ámbito de resolución que estemos. Se quedaría fijo aquí en 960 píxeles y cuando pasemos a pantallas muy grandes se quedaría fijo ya en 1140. Bien, una vez que tenemos claro lo que es un contenedor podemos pasar al sistema de rejilla. Al sistema de rejilla vemos aquí que tiene muchísimas opciones en el menú de la derecha y bueno, establece un poco pues cómo organizar los contenidos en nuestra página. El sistema de rejilla se basa en dividir la página, el ancho de la página en 12 celdas de manera que si una capa ocupa 12 celdas ocupará el 100% de la página. Si ocupa 6 el 50, si ocupa 3 el 25, etc. Está creado en torno a Flexbox. Esto lo han cambiado la versión 4 antes esa con Floats y ahora lo están creando lo han creado con Flexbox con lo cual es mucho más flexible. La manera más sencilla de utilizar el sistema de rejilla la tenemos aquí es simplemente dividir un contenedor como ya hemos visto. Puede ser normal o fluido o con el tipo responsive nos da igual y luego podemos crear tantas filas como necesitemos con un div de clases row y dentro de la clase row podemos crear columnas. Vemos aquí que pone col, col, col. Entonces aquí tendríamos una fila con tres columnas. Entonces quedarían tres columnas de la misma anchura. Entonces es un layout de tipo unidimensional y sobre todo se utiliza para dividir el ancho de la pantalla. Recordemos que en HTML el hecho de que una capa aparezca debajo de la otra es algo automático. Es decir, los elementos div, los elementos de bloque aparecen uno debajo del otro. Lo que sí que tenemos digamos problemas es para crear elementos a la izquierda o a la derecha de otros. Entonces para eso se utiliza el sistema este de rejilla. Entonces como digo si creamos tres columnas pues se crearán las tres capas de esta manera. Bien, aquí tenemos más o menos bastante información porque tiene bastantes posibilidades. Tenemos que tener en cuenta por un lado que podemos crear columnas y por otro lado que tenemos las opciones de rejilla que hemos comentado antes. Es decir, tenemos estos tipos, puntos de corte. Para pantallas desde muy pequeñas hasta muy grandes. Si no utilizamos ningún tipo de digamos modificador col a secas estamos hablando para todas las pantallas es decir, desde las muy pequeñas en adelante. Si utilizamos small sería a partir de ese punto de corte, medium sería a partir de ese punto de corte, large, extra large, etc. Es importante tener claro que los puntos de corte son a partir de es decir, si utilizamos el modificador MD significa a partir de esta resolución es decir, para pantallas medias, grandes y muy grandes. Si utilizamos el modificador LG estaríamos teniendo referencia a grandes y muy grandes. Es decir, siempre es a partir de. Aquí tenemos el número de columnas de referencia que sería 12 y aquí cómo funcionaría. Entonces, aquí tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, si tenemos un contenedor vamos a crear una capa de tipo contenedora aquí la tenemos y lo que vamos a hacer ahora será crear tres columnas. Vamos a coger aquí el ejemplo que tenemos aquí arriba. Lo primero que crear sería una fila div class row aquí la tenemos y dentro de la fila crearíamos las tres columnas. Vamos a ver un poco cómo funciona esto de las columnas porque tenemos varias posibilidades. Lo más sencillo es poner col a secas. Tenemos ahí. Tenemos row y luego tenemos una, dos y tres columnas. Entonces, ocurre lo esperado. Es decir, si ponemos una fila y tres columnas pues tenemos una, dos y tres columnas una a la izquierda de otras. Col es un modificador que no tiene modificador de tamaño. Al no tener modificador de tamaño, aquí en la documentación, nos indica que col se aplica a partir de pantallas muy pequeñas. Es decir, sería el tamaño por defecto. Entonces, tenemos col, significa que desde muy pequeño hasta muy grande, no importa, siempre tendremos tres columnas. Ahora bien, si utilizamos un modificador, por ejemplo, SM, si utilizamos un modificador guión SM en los tres casos, ahí lo tenemos, vemos que para pantallas muy pequeñas aparece una debajo de la otra. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que estamos en este caso. Col SM significa a partir de este punto de corte. Es decir, a partir de este punto de corte las columnas se comportan como tales. Por debajo las columnas aparecen con la anchura por defecto que es el 100%. Es decir, la regla solo se aplica a partir de pantallas pequeñas que son 576 píxeles. Si hacemos crecer la ventana hasta los 576 píxeles, ahí lo tenemos, justo 577. A partir de ahí así que se comporta adecuadamente el tema de columnas. Entonces, esto ya tenemos una primera utilidad, la más básica de todas, para realizar diseños responsivos. Podemos tener el layout de tipo columna que es el adecuado para pantallas pequeñas tipo móvil, es decir, que aparezca una capa debajo de la otra y que a partir de un determinado corte, por ejemplo, cambiemos a un diseño de tres columnas cuando ya haya espacio suficiente, por así decirlo. Podemos establecer ese corte en cualquiera de los puntos de referencia que tiene Bootstrap. SM, MD, LG o XL. Si por ejemplo ponemos LG, lo que estaríamos haciendo sería a partir del punto de corte de pantalla grande, es decir, tenemos las capas una debajo de la otra hasta el corte de la pantalla grande que son los 900 y pico píxeles, 992 píxeles de referencia. A partir de ahí, en adelante, tendríamos tres columnas, tanto para pantallas grandes como muy grandes. bien, esa sería la manera digamos más sencilla de trabajar. Luego habría otro paso más donde podríamos definir los tamaños, los tamaños relativos. Podemos dar un tamaño, asignar luego un numerito para el tamaño relativo de determinada columna. Por ejemplo, si ponemos aquí vamos a utilizar el básico col a secas, si ponemos col guión 2 o por ejemplo vamos a ponerlo 3, col guión 6 y col guión 3, tendríamos que la primera columna ocuparía tres partes de 12, es decir, una cuarta parte, la segunda ocuparía seis partes de 12, es decir, la mitad y la tercera columna tres partes de 12, la otra cuarta parte. Podemos establecer tamaños relativos de cada una de las capas. Tenemos que tener en cuenta que la referencia es siempre 12, 12 es el 100%, es decir, si hacemos una capa un poquito más grande, por ejemplo, esta le damos 7, vemos que ya la siguiente cae, es decir, tenemos 3 más 7 son 10, esto ocuparía 10 espacios de la rejilla y la siguiente capa ya no cabe, con lo cual digamos, cae abajo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si ponemos 2, 3 más 7 es 10, más 2 son 12, ya caben todas y se quedarían ahí. Entonces, esto es una manera de definir tamaños relativos de cada una de las capas. También se pueden hacer tamaños automáticos para que se adapte el contenido y demás. Y por último, tendríamos la combinación de las dos cosas, es decir, podemos combinar tamaños con puntos de corte. Por ejemplo, sería algo como esto. Col SM8, Col SM4. Si, por ejemplo, lo que tenemos aquí, en vez de poner Col, que sería para todos tamaños, esto siempre ocupa el mismo tamaño, 3, 7 y 2, siempre, 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 pues podemos hacer, por ejemplo, Col MD-3, Col MD-7, Col MD-2. ¿Qué ocurre? Pues hemos puesto un modificador de tamaño, MD. MD es un punto de corte de pantallas medias, es decir, esta regla solo se aplicará cuando estemos en tamaño medio. Hasta entonces, las columnas ocupan un 100%. Entonces vemos que ocupan 100% hasta que pasamos el punto de corte de tamaño medio, ahí lo tenemos, y a partir de ahí, en adelante, se aplican las reglas estas de 3, 7, 2. Entonces, como vemos, en pantallas pequeñas, 100%, en pantallas medias, esos tamaños específicos. Por supuesto, todo esto se puede combinar, es decir, si queremos, por ejemplo, que en pantallas muy pequeñas aparezca así, en pantallas pequeñas ocupen, por ejemplo, la mitad, y que en pantallas y que en pantallas grandes ocupen un 33%, por ejemplo, col-lg-4. ¿Qué ocurre? En pantallas pequeñas, 100%, unas debajo de otras. Primer corte, tamaño SM, 500 y pico píxeles, 576 creo que era. Llegamos al corte, ahí lo tenemos, ahí está. Primer corte, ¿cuál es? Significa, establece 6, 6 y 6, 50% y 50%, y la otra capa tendría otro 50%. Como no cabe, 6 más 6 son 12, la otra ya no cabe, saltaría abajo, con lo cual quedaría 1, 2, en la misma línea y la tercera saltaría abajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al tamaño large. Este sería el tamaño medium, y aquí tendríamos el tamaño large. ¿El tamaño large es que ocurre? Porque las tres capas entrarían en la misma fila porque tienen 4 y 4 y 4, 4 por 3 son 12, con lo cual quedaría un layout de tres columnas. Entonces podemos combinar distintos tamaños con distintas referencias de pantalla y podemos crear un layout responsivo, que por ejemplo esté en modo columna en pantallas pequeñas, que cambie cuando pasemos a una determinada resolución y que vuelva a cambiar cuando pasemos a otra. Todo esto viene perfectamente documentado aquí. Aquí tenéis, bueno, muchísimas combinaciones de cómo funcionaría, se puede probar a redimensionar la pantalla para ver qué ocurre, hacia dónde van las capas y demás, probar los códigos. Tenemos más posibilidades como el tema de los espacios que quedan entre las celdas, digamos, entre cada row o cada columna. podemos especificar en columnas o definir a priori, digamos, la fila cuántas columnas va a tener. Por ejemplo, aquí estamos definiendo una fila que consta de dos columnas, con lo cual, si no ponemos aquí referencias, automáticamente se nos ponen en dos columnas. Y bueno, pues muchas posibilidades. Todo el tema de alineación, también cómo crear alineación vertical si el contenedor es más alto que las celdas. Alineación horizontal, también, si tenemos varias columnas que queremos hacer con el espacio entre ellas, siempre tiene que quedar espacio alrededor, claro, si las columnas no dejan espacio pues no se puede hacer. Y también podemos, qué ocurre si podemos anidar, si no podemos anidar, si queremos que tengan distinto tamaño o incluso que haya saltos, es decir, cómo dejar espacios entre celdas. También podemos cambiar el orden, es decir, aquí esta columna debería aparecer la primera esta la segunda y esta la tercera y sin embargo se han cambiado el orden. Pues con la clase order-un numerito podemos cambiar el orden. Este sería el offset, es decir, qué ocurre si queremos dejar un espacio en blanco. Nos podemos crear una columna, por ejemplo, md4, sería un tercio, cuatro doceavos. Luego aquí también tendría un tercio con md4, pero tenemos offset md4. Offset md4, esto es un offset, sería un espacio en blanco, es decir, dejamos cuatro por delante en blanco, con lo cual esta quedaría cuatro posiciones a la derecha. Pues también lo podemos hacer. Y bueno, pues alguna utilidad de margen y demás. Pero bueno, básicamente con los controladores de tamaño y los tipos de pantalla pues tenemos un control bastante fino. Por último tenemos aquí una serie de utilidades para controlar un poco cómo funciona el Flexbox de Bootstrap donde entre otras cosas pues podemos definir cambiar el display de los elementos si no queremos que sea de tipo Flex o podemos establecer márgenes con unos nombres de clase también específicos y cambiar la visibilidad de elementos. Y esto sería un poco todo el sistema de rejilla de Bootstrap. Espero que os haya resultado de utilidad. Un saludo. ¡Gracias!